Tu comentario, doctor. Sí, habría que agregar a esa lista los cerca de 9 mil millones de pesos que le perdonaron a una multa a Iberdrola. ¿De qué tamaño sería esto? Que hasta el periódico El Reforma lo publicó. O sea, hasta la misma derecha le pareció sorprendente que se le perdonara una megadeuda de ese tamaño, 9 mil millones de pesos, a Iberdrola, con todo lo que sabemos que representó Iberdrola en los regímenes anteriores. Entonces, yo creo que es lamentable que la propia Suprema Corte de Justicia no haya hecho una autocrítica y se haya puesto al día en los nuevos tiempos políticos que se respiraban en la Cuarta Transformación. La transformación del Poder Judicial tendría que haber venido desde el interior. Y como no lo hicieron, ahora de plano pareciera que su única salida es extender ese cinismo, porque yo no le llamaría de otra forma más que cinismo, y una sin razón. No están viendo ni la realidad del país, ni están viendo por la suprema justicia de la nación. Están viendo por sus intereses personales. Creo que urge poder cambiar ese poder. Quizá convenga replantearse esto que ha propuesto López Obrador de poder elegir a los magistrados. Ya esto ya llegó a un extremo que es ya insostenible. Ese tipo de fricciones que hay constantes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy López Obrador en la mañanera hizo un llamado a todos los abogados y abogadas del país, académicos de la UNAM, que den su opinión sobre si no se está violando la Constitución al pasarse por alto al Legislativo, como lo está planteando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, López Obrador está haciendo algo muy interesante, me parece, que es involucrar a todos los que saben de materia penal y de materia legislativa y de impartición de justicia, a que se haga una especie de consenso de qué demonios hacemos con este poder judicial. Y, por otro lado, bueno, también creo que el cinismo de estos personajes tiene que ver con una postura golpista, hay que decirlo así. Parece que es el último reducto de la oposición ese poder. Efectivamente, efectivamente, pareciera que este es el último de los problemas para México. Yo siempre lo he manejado de esta forma, doctor. Creo que más allá que la corrupción, la inseguridad, más allá que la desigualdad en México, todo esto está siendo provocado ya por el poder judicial. Es ese poder judicial que mantiene nuestras cárceles llenas de gente pobre, que mantiene una gran impunidad para aquellos que pueden pagar un abogado que son tan poderosos como estos personajes. Son ellos los que están al frente de la absoluta corrupción en estos momentos. Creo que la madre de todos los males es ese poder judicial. Y, querido doctor Eduardo Sabogar, pues te agradezco que nos hayas podido echar la mano con tus comentarios aquí en Sin Censura. Te pido, por favor, que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Estamos en ex-Twitter como arroba perifonía R. Repito, arroba perifonía R en lo que antes era Twitter. Aquí está. Y te agradezco mucho, Toño, por la invitación. Te mando un abrazo. El agradecimiento es nuestro. Te mandamos también un abrazo y espero ver muy pronto tu columna en nuestros espacios matutinos. Gracias, doctor. El doctor Edoso Bugal, académico y luchador social, en definitiva, gran pensador del progreso aquí en Sin Censura.